Buenos días, pueblo de Villa Langostura. Buenos días, autoridades. Camaradas que han venido a visitar Villa Langostura, muchas gracias por venir. Y quiero dejar una reflexión. Que en las escuelas se está perdiendo la palabra Malvinas. Hay que malvinizar, hay que dar difusión. Hay que decir la verdad, qué es lo que pasó en Malvinas. Y yo creo que estamos dispuestos a colaborar de acá, de esta localidad, de localidad vecinas. Que cuenten la verdad a los alumnos, a los chicos, qué es lo que fue Malvinas, qué fue la guerra. Porque no fue una guerra sangriente, sino fue una guerra aeronaval. Sin la logística no hubiera sido defender las Malvinas. Gracias a todas las fuerzas que colaboraron, Prefectura, Fuerza Aérea, Ejército. Todos dieron un granito de harina. Y bueno, como digo siempre, siempre hay que malvinizar. Muchas gracias. 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 Gracias.